última mañana ya en las islas vipi nos vamos ya dirección a cosa muy bueno primero vamos a ir a krabi y me da penita la verdad porque ahí es la zona en la que yo me ponía por la mañana más levantarme pero bueno todavía queda todavía queda muchas islas y muchos nuevos sitios por descubrir este es nuestro barquito nos han puesto ahí las mochilas que van a ir atrás del barco ya veremos si sobreviven nuestras mochilas primera parada de las tres que tenemos que hacer estamos ahora mismo en krabi y ahora tenemos que coger una furgoneta un autónomo vamos a coger ya el último ferry dirección cosa muy hemos llegado una horita más tarde en la furgoneta pero ya no es que hacía la última parada y ya llegamos bueno por lo menos los asientos son super grandes y hace un frío por eso siempre que llevar una sudadera aunque vayas a islas y a sitios de verano así de guay nos recibe cosa más está lloviendo está lloviendo ya estamos en la habitación wow es muy grande acabamos de comer bueno de comer cenar son las seis y pico de la tarde que después de nueve horas de viaje apetecía amar esa tira hamburguesa y un flete de pollo con patata y un acompañante de pollito algo así y dos cervecitas buenos días desde cosa muy llegamos realmente ayer pero empieza una nueva aventura está lloviendo no sé muy bien qué haremos pero bueno yo estoy aquí leyendo con mi café listo y a ver qué nos separa el día de hoy vamos a ir a desayunar así que me voy a hacer mi bueno me he echado ya mis cremas me voy a poner las lentillas y hoy está lloviendo así que no creo que podamos ir a la playa pero tenemos que ir a limpiar la ropita y aquí llevo mi neceser que lleva absolutamente de todo y me lo cuelgo aún en todo el lado y así lo tengo organizado tengo el pelo en tres colores me voy a echar crema con color de barniz creo que esto me ha dejado más blanca de la morena que estaba y este piscito que hemos cogido me gusta porque tengo mi zona de la terrasita cocina un baño súper grande donde se añade un poco de color un poco de rímel por ejemplo este es el mini rímel bueno bueno es que si se anotan está lloviendo y probablemente se mejora todo el rímel muy probablemente esto que vale como colorete con pintalabios como todo y como no tengo pintalabios un poquito de color no hay mucha diferencia pero bueno me he puesto este pantaloncito que me compré en bangkok con una camiseta básica arrugadísima porque es lo que hay voy a preparar la bolsa para llevarnos a la lavandería una botella de alcohol la bolsa de ropa sucia la guarda tiene el desayuno pero ya no cabe esta pedazo de bolsa nos llevamos a limpiar bueno y esa camiseta qué bello a ponernos los zapatitos porque lo guay es que no se entra a la casa con zapatos y así no se ensucian tanto después de una semana estando todo el rato en chancla ahora con tenis me siento el pie hermético mirar qué vistas super amazónico oye como pisa la lleva qué bello y 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 Ya hemos dejado la lavandería que han sido 5 gilacos de ropa y nos han salido 200 vat ¡It's raining! ¡Qué guay! Mira, hay mucha vegetación ¡Hay un pono! ¡Suscríbete al canal! Mario se ha comprado las baguettes, ahora que están súper buenas y ya tenemos hoy... Hoy vamos a poder cocinar porque ya que tenemos comida, vamos a poder... ¡Ay! Creo que me voy a poner el chubasquero El chubasquero puesto y vamos a hacer la comprita Bebé, guírate, mirad las sombrillas Me dice a mí, es que tu paraguas de niño pequeño, mi paraguas es de un tamaño absolutamente normal Ahora no llueve Ahora no llueve Justo cogemos el paraguas y para ello, veis Estamos viniendo al 7-eleven que vamos a comprar unas cositas que nos quedan Voy a ver si han puesto los cafés Porque hay un café que llevo tomando desde el minuto a uno que nunca hay Nunca hay Y efectivamente no hay No hay de mi café Y no hay tampoco de mis cereales ¿No prefieres que vayamos a otro lado? No, no ¿Coge un pack? 264 De esos Compra, compra, compra Ya tenemos la comprita hecha 667 baht Así que ahora vamos a la casita El día no acompaña para hacer absolutamente nada, salvo leer ¡Compra time! Huevitos Dos de patatitas Cafés Leche Cereales Yo los fusiono Aceite Lo más importante Cica Cervecitas Water Todo por 16 euros Vamos en busca de ajo En busca de aguacates Porque no lo hemos encontrado Son ya casi las 3 Y vamos a dar una vueltecita Deja de llover Hace una calor de repente Es importante ¿Vis? Vamos que nos vamos Vaya calor, amigos Vamos a cruzar Sin miedo El primero de la carrera Mario sigue allí Mario sigue allí Primus es paraíso No, pero está ante la calor Está todo derretido Hace de 95 euros No, yo quiero una bolsa pequeñita Yo quiero ajo De todo hay aquí Lo que pasa es que huele a mi mierda Pero bueno Pero tiene unas cosas Tiene buena pinta Pero huele Es que como un baño público De esta discoteca Pues huele igual ¿Eso qué es? Turrón ¿Qué turrón? Es que huele muy fuerte Son fucking ranas Ahí estás tú Es la persona con un cerdo gigante Ese eres tú Tiene buena pinta La verdad es que estos mercados Son súper baratos En comparación con los precios normales Supongo que es en aquí Donde la gente de aquí Compran realmente sus cosas Lo que me da miedo es intoxicarme En plan, intoxicarme Pero no lo hemos puesto malos nunca Vale, pero nunca lo hemos puesto malos Y solo falta comer algo de aquí Para ponernos malos Ya hemos visto el primer mercado Que hemos estado viendo los precios Y todo eso Y ahora vamos a ir al primero que íbamos a ir Que es como uno así Súper grande Y vamos a ver A ver Es que es súper barato En plan, aquí es donde la gente Aquí tendrá que comprar Exactamente La gente local es donde compra 100% Te mostrarán la comida De los restaurantes Porque una comida normal Te vale entre 80 y 100 Y 100 baht Y aquí te vale 40 baht Un plato Mientras no lo comas crudo Y lo cocines Y todo el rollo Pues bueno Lo que pasa es que nosotros En la casa para cocinar tenemos A ver, tenemos los gustos Pero eso no quita Que no vayas a coger una intoxicación Tiene buena pinta Es que es más fresco Parece que lo han cocido hace 5 minutos Mira, camisetas a 50 más Y luego tú no quieres comprarte una puta camiseta Es que luego se tira todo el día con la mía Bueno, es que la camiseta que lleva es mía Y no quiere Comprarse otra puta camiseta O unos calzoncillos No quiere Ay, a mí me gustan estas Es que hay una barbaridad de cosas Ahora venimos porque quiero comprarme cosas Caprichosa Thank you Hay un montón de cosas Hay pantalones ladies Por 50 bahts Son euros y algo Ahora volvemos Esto es como un Carrefour Igual Me hace ilusión un Carrefour que es igual que en España Sí ¿Por qué? Porque en Tailandia Me he cogido estos cereales Las frikis de los cereales Vale, en el caso de que vengáis a Tailandia No compréis el 7-11 Lo acabamos de descubrir después de un mes Aquí está todo muchísimo más barato O sea, muchísimo más barato Es decir, esto me ha costado lo mismo que el paquetito pequeño que me he comprado Sí Y estos son de dos sabores Bueno, 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 bueno El paraíso de los burras Cágate Me he cogido un bulldog de carbonara Le voy a preguntar a Mario Mario Tío O sea, hay una sección Es decir, todo este pasillo Es solo de... De... De noodles Ojalá esto en España, tío Una pasta de Mickey Bueno, 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 bueno Y de las princesas Y de los coches Tonterías que a mí me encantan Ya hemos hecho la comprita Que nos ha salido por 600 y algo todo Que ahora la enseño Y también su pita Que nos ha salido un... Medio kilo de plátanos por 60 baht Con unos aguacates Y ahora vamos a hacer de comer Son ya casi las 5 Hoy ha sido un día de shopping Después de un mes fuera de casa Ir a comprar Está guay Hemos comprado una bolsa de Mickey Platanitos Con aguacates Papel Más leche Otro aceite Cerealitos Cerealitos ¡Ay, un gato! ¡Ay! Padaditas Cafelito Gel de cuerpo Ajito Un poquito de sal Y listo Tortillita Buenos días Buenos días Ahora mismo son creo que las 9 de la mañana Yo llevo ya un ratito despierta leyendo y todo eso Estoy ahora mismo organizando la ropita que me voy a poner porque se ha despejado totalmente por el tiempo que no va a llover más Así que obviamente esta personita se va a ir a la playa Mario se ha ido a comprar su desayuno Y después nos vamos a la playita que hay aquí dos playas que quiero ver si yo sí que son una maravilla Así que voy a vestirme a esperar que venga Mario y nos vamos a la playa Ya estoy lista Bikini nuevo Y nada, voy a salirme aquí fuera mientras hago tiempo para esperar a Mariette Buenos días Llevo dos días sin grabar, no sé si puse algunas partes de hace dos días en que íbamos a la playa Bueno, fuimos a la playa y empezó a llover un montón Y ayer, no grabó desde antes de ayer Antes de ayer eso, fuimos a la playa, no empezó a llover, 6 minutos después todo el día lloviendo Fuimos a tomar algo pero no grabé nada porque realmente no hicimos nada interesante Y ayer sí fue un día en el que estuvimos todo el día en una playa en Crystal Bay Una pasada de playa, pero no grabé nada Como está el tiempo así, pues digo, porque cuando llueve estamos aquí en casa Entonces, digo nada, pero bueno, hoy tenemos un plan que no sé si se ha podido cumplir Porque es que es eso, como está lloviendo y no lloviendo Es un poco coñazo Pero bueno, vamos a ver cómo se va evolucionando el día Esperemos poder hacer el plan que tenemos Y Mario ha ido a comprar desayuno Yo voy a preparar café Y vamos a empezar este día Que espero de verdad poder hacer... O sea... Pero bueno, ayer estuvo muy guay, como que no sé si se me nota Estoy muchísimo morena porque estuvimos ahí todo el día tarde y entramos ¡Gracias! Lo 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 Buenos días y bienvenidos a un día más en Cosamuy yo varios días sin grabar porque ha estado lloviendo y no hemos estado haciendo gran cosa salvo estar en casita, ir a comer ir un ratito a la playa, nada interesante pero hoy vamos a ir a las cataratas que hay aquí en Cosamuy, está nubladito así que creo que va a estar guay porque así no nos vamos a chicharrar más de lo que estamos así que nada, vamos a preparar todo y nos vamos, hemos alquilado una moto la alquilamos ayer, por cierto ayer me compré esta gorrita por 5 euros, en un mercadillo que fuimos super chulo nos hemos quedado con gasolina y aquí entran en como los barecitos que hay, pues venden gasolina esas son las cataratas primera aventura primera aventura para este puente madre mía, este puente madre mía, este puente Ah, qué preciosa. Y la veaste de huestas estamos haciendo escalada también. Seguimos subiendo. Son piedras. Sí, hemos llegado. Música Ya vamos de vuelta. Bajado estos arrastras. Yo me he caído ya y todavía queda mucho caballero. Volviendo ya. La verdad que el caballero está guay. Se hace fácil y vamos ya a parar la moto. Bueno, voy de camino a la playita. María ha decidido quedarse en la casa. Así que yo he dicho, mira, yo me voy a ir a la playa. Me he pedido un platito de comer. Y voy a aprovechar lo que es el día. Me he pedido algo de comer. Damos por finalizado mi tardecita en la playa. Ya me va a recoger María. Y me ha encantado. Tener ahí mi momentito de leche, cervecita. Muy guay, muy guay, muy guay. Hola, qué tal, qué tal. Aguanta. Ay, ¿el casco? La verdad, sí. Chica precavida vale por dos. Ya nos hemos duchado, arreglado y hemos venido a un bar. En verdad es una zona que está bastante guay. Y lo acabamos de encontrar que hay hasta puestecitos. Como no, viva los mercadillos. Siempre vamos a mercadillos. Y hay un bar que queremos decir que está súper chulo. Porque hacen las pociones y tal de fuego. A tomarnos una copita o algo así y cenar. Así que nada, no sé muy bien qué haremos. Para acompañarnos. Estamos ahora mismo en Coco. Nos han puesto aquí en la playa. Es súper guay. Se ve súper chulo. En la cámara se va a ver como más... Como más de día. Pero es súper oscuro. Y ahora van a hacer un... Un de hecho de fuego. Un espectáculo de fuego. Está muy guay. ¡Suscríbete al canal! Hemos vuelto ya del sitio ese y ahora lo que vamos a hacer es comer algo en el mercadito este está lloviendo un poquito pero bueno vamos a ver qué comemos bienvenidos a Tailandia, el penúltimo día en Koh Samui, bueno realmente mañana nos vamos a medio día más o menos pero el último día aquí en Koh Samui y Koh Samui nos despide con un pedazo de día hoy justo el último día y hace un sol impresionante así que obviamente vamos a aprovechar el último día en la playa como no, que es lo que a mí me gusta nos vamos ya de Koh Samui ahí está nuestro barquito y empezamos otra nueva aventura, otra vez esto, no hemos dormido nada pero bueno, llegamos prontito ahora nos toca una horita de viaje son las 8 de la mañana hemos cogido el taxi este ¡ay mirad! ¡ay mi gata! no 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 hola y bienvenidos a otro día más en mi vida en tailandia estamos ahora mismo en cotao llevo unos días sin grabar ni nada porque he decidido tomar un tiempo para mí para leer para estar como un poco más conmigo misma también maria estaba haciendo el curso de buceo entonces no hemos estado haciendo gran cosa pero hoy es un día muy guay hoy tiene un día libre mario así que tengo que ir a recoger la escuela de buceo y vamos a ir a una playa que me ha recomendado él y pasar el día y tal la isla es preciosa o sea me encanta no sé es más absoluta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.